En mis páginas divinas siempre guardo un gran recuerdo Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo De esa digo siempre fuimos en aquella juventud El trío más ventano que pudo haber caminado por esas calles del sur ¿Dónde anda la Pancho Alcina? ¿Dónde anda la Balma Cera? Son los espero en la esquina de Suárez y de Cocherina Hoy mi mundo acude a mis cintas, mi vida toma el desvío Y la guardia vieja me grita bien a mis pereza porque el desvío Pero yo igual no recuerdo mis dos amigas de ayer Una noche allá en Porto dejé salvarme la muerte Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte Y otra vez allá en barracas, esa deuda les pagué Siempre justo nos veían Esa vista no tenía nada, pero siempre los tres ¿Dónde anda la Pancho Alcina? ¿Dónde anda la Balma Cera? Y yo los espero en la esquina de Suárez y de Cocherina Y yo los espero en la esquina de Suárez y de Cocherina Hoy... Ninguno acude a mis cintas, ya... Y mi vida toma el desvío Y la guardia vieja me grita... Y él ha dispensado que el trío, pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer.